En la gran rosquilla, hace en el mundo girar cuando te sientes, wow Rosquillas, wow, en la gran rosquilla, wow Ponelas como campeones, las heridas, las hizo Y si a quien desea te agranda, no es tan mal, leyes tanta, lo tienes que ayudar Con tu hermosa presión, el diazarma inferior, y haz que vuelva a respirar Y si se quema el local, no pierdas la calma, pues hay un extintor en la pared de atrás Un puesto de 6% en comestibles, porque ese descuento aún no es posible Con café o té, las servilletas son gratis